hola hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo buenos días a mis amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo ruta apacho a hacer una escalada bien buena bueno iniciemos subiendo el águila o el alto del zipa como usted la conozca son 5.5 kilómetros al 6% iniciemos bueno no sé por qué los ciclistas tenemos esa maña de decir que vamos a subir regulados a la final vemos otro ciclista y parecemos un perro persiguiendo una moto pero vamos motivados porque esta es la antepenúltima salida antes de ir a letras muchachos no confíen en un pensionado estos señores los llevan a uno a tope estamos llegando al mirador de pacho nos demoramos que que le digo yo por ahí 45 minutos hoy estamos andando a tope mi papá me trajo muy duro si algún día ven a este señor dígale que es un capo porque dios mío para el que pregunto por ahí mi papá tiene como 63 cuantos tiene pa 63 años que aún así me pone a sufrir dios mío cuando yo llegue a esa edad quiero ser así como mi papá una máquina y allá va jalando y no suelta bueno si les gustó el esfuerzo de mi papá denle like y suscríbase cierto papá? así es te apoyen el canal esta ruta es otro termómetro para saber uno como está en estos últimos kilómetros pasando el peaje es una tortura si o que papá? habla como 10? si bueno siempre me dan calambres ahí entonces como ya nos falta solo una tapa y luego vamos a letras hoy me voy a medir a campacho a ver cómo estamos bueno vamos a bajar con mucho cuidado porque esta ruta tiene unos pedacitos que están como feos destapados mucho hueco entonces con mucho cuidado iniciemos el descenso lo que más nos gusta me encantan las bajadas vamos a ver 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 estamos aquí hasta el semáforo donde inicia el segmento de pacho hay para que lo tengan en cuenta y les midan el estraba inicia desde acá inicia desde acá eso dice estraba da la vueltica pacho ya está haciendo calorcito te siente ambiente de fiesta y pola si bueno inicia desde acá el segmento cierto papá? de acá inicia entonces entonces acá comencemos a ver cuánto nos demoramos estamos a las 9.45 9.45 vamos a arrancar a subir el puerto de pacho preferido de Egan Bernal el patio de juegos entonces si Egan me está viendo un saludito a Egan admiración total si o que pa? y vamos tarde pero bueno iniciemos arranquemos papá bueno vamos esta subida también tiene su respeto igual que la vega igual que mesitas igual que la mesa como la cuchilla hay varias dudas como chuachí también uy me faltó hacer chuachí pa? ah? mañana si hacemos chuachí no mentiras tengo que hacer vueltas hasta el peaje nos quedan 18 kilómetros vamos a ver cómo nos sentimos pero ya no tenemos miedo no? no ya estamos para nada estamos ahí bien somos unos guerreros pa? ahí vamos unas bestias brutos pero decididos si y bueno muchachos por ahí en el video anterior me dejaron un comentario que que ciclo computador tenía le respondo acá yo tengo un garmin 530 se los muestro pero últimamente me ha estado fallando cuando pongo la pendiente a veces me muestra números negativos como menos 10 menos 20 entonces si alguien sabe por qué me está pasando esto entonces me deja ahí en los comentarios a ver si se puede arreglar porque le pongo acá a veces la pendiente y me muestra menos 21 menos 80 y voy en una subida como del 6 pero ese es el ciclo computador que tengo yo hasta el momento pues bueno eso ha sido lo único raro que le he visto ¿cierto pa? si mi papá tiene un Wahoo este es bonito si más moderno aerodinámico bien bacano ¿como le ha salido pa? bonito la verdad bien ah bueno ahí va mi papá mi papá Wahoo yo Garmin ustedes cuáles tienen seguimos subiendo Dios nos quedan 13 kilómetros para llegar al pedazo vamos 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 nos quedan 12 kilómetros muchachos vamos a un buen ritmo 10 no bajamos de 10 entonces yo creo que ya ya estamos como más o menos listos yo no digo que 100% pero ya estamos ya podemos subir letras ¿sigo que pa? uy bueno bueno este entrenamiento con razón Egan es tan power esta subida es tremenda tremenda género más complicado acá donde ven según esta vaina vamos como al 8% 8% y nos queda el páramo páramo de guerrero para los que no conocen somos bendecidos acá en Colombia por tener esta mano de páramos ¿sigo que pa? sí señor tenemos el más grande del mundo ¿cuál es? el páramo de guerrero sí sí este es el de guerrero y el más grande es el de Sumapaz por el lado de Usme hay que ir hay que ir tengo que hacer esa ruta también hasta la próxima por la próxima hasta la próxima Qué linda es la vida muchachos, llegamos a las M's, papá apretando dientes. Nos quedan allá, una curva, otra curva, y ya se empina más. Yo dije, ya se acaba, pero no, aún nos queda camino. Bueno muchachos, colaboren ahí, un likecito, y suscríbanse, si nos quiere ver sufrir más. Vamos papá, máquina, buena buena, eso mi rey, vamos pues, escalando. Llegó lo que nos gusta, alta montaña, Paramo, a donde los colombianos nos sentimos una nota papá, nos sentimos finos. Eso, eso, eso. Bueno, llegamos al peaje, la grupeta se mantuvo junta, esta vez. Mi papá, una máquina, aguantando el ritmo, llegamos al peaje, los perritos animando. Está diciendo, vamos, vamos, vamos. Llegamos al peaje, huepucha. En este pedazo, cuando usted ya va muerto, le duele hasta la conciencia. Se empina, aquí nada más saliendo como al 10. Entonces, tremendo, tremendo, tremendo. Últimos cuatro muchachos, muchas gracias Dios mío, por dejarme vivir estas cosas. Y al lado de este señor, mi querido padre. No, 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 no. Últimos kilómetros, vamos pa, última curva. Buen día. Llegamos papá, vamos. Vamos pa. Vamos a llegar en una hora y cincuenta. Vamos, vamos pa. Que ya llegamos. Últimos metros. Ya veo la caseta. Allá está. Llegamos. Hora y cincuenta. Buen tiempo. Buen tiempo. Lo bajamos. Gracias Dios. Lo logramos. No, mis amigos. Hasta aquí este video. Se terminó la ruta a Cancipa, al pie del tren. Entonces, muy bienvenidos por acá a estas sierras y paquireñas, sierras de sal. ¿Sí o qué pa? Sí, muy buena ruta. A mi papá le fue muy bien. Muy buena la etapa, me fue bien. Y feliz, ¿no? Ya estamos a medio día en Sipaquirá. Son las doce. Entonces, una buena ruta. Ya nos sentimos bien. Yo creo que la última etapa, el otro fin de semana. Y ya para letras. Entonces, muchas gracias por ver el video, muchachos. Suscríbanse. Dejen ahí su comentario. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao, pues. Ok, chao.